El Barça presenta su segunda equipación. En color verde pistacho, el conjunto blaugrana vestirá una nueva camiseta reserva desde la temporada 2018-19. El Barcelona ya tiene segunda equipación para la próxima temporada. La camiseta reserva del conjunto blaugrana será de color verde pistacho. Un color totalmente diferente al de otras temporadas, en el que vistió el azul turquesa. Esta camiseta será un homenaje a la segunda equipación de la temporada 2005-2006, año en el que se ganó la Liga de Campeones.